¿Quién sabe Alicia este país? No estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hace feliz No cuenten lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas Ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan piquet Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mío Los inocentes son los culpables Dice su señoría El rey de espadas No cuentes que detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Enciende los candiles que los brujos No piensan en volver Anublamos El camino Estamos en la tierra de todos En la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Ruina sobre ruinas Querida Alicia No 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 Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego ¡Gracias por ver el video!